Aries, ¿qué tú haces para prepararte con este fin de ciclo? ¿Qué vas a ir haciendo todos estos días antes del 31 de diciembre? Pues mira, lo primero es que debes empezar a hacer actividad física para que todas esas emociones salgan de tu cuerpo, te liberes de todas esas cosas negativas, tristezas, frustraciones, que te aguantan. Entonces, como tú eres bastante curioso, bien activo, y no le dices que no a nada, yo te recomiendo que para este 2013 vayas practicando ahora en este transcurso de tiempo el decir no. Tienes que aprender a poner tus límites saludables. ¿Y cómo comienzas a practicar eso? Todos los días cuando tú te levantes comienzas pisando duro y diciendo la palabra no verbalmente. De esta manera vas a dejar toda la carga, todo lo negativo que te ha estado aguantando este 2012 para entonces recibir el 2013 con mucha luz y con mucho amor. Para culminar todo este ciclo de limpieza, debemos ese 31 de diciembre llevar algo rojo, aries, porque es tu color, el fuego, la intensidad. Entonces toda esa energía buena de tu signo, toda esa buena vibra, el poder hacer cosas como lidre, etcétera, se van a ver potencializados con ese color. Y puedes llevar una piedra que puede ser un coral o un ágata roja ese día. Así que mucho amor y muchas bendiciones para ustedes, aries.